Seguido a Ezequiel Gutiérrez, la guardia, corriendo, Cabral la metió filtrada, tras la espalda de Carlos Rocha, ¡gui está! ¡Gol! 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 ¡Dale viejo! ¡Dale vuelo! El municipal en la presidia, un pase perfecto, Es Facundo Cabral desde la mitad del campo de juego Filtrado por lo bajo Entre la exilatividad y Carlitos Rocha Se filtró como una topadora El número 9, Emanuel Basalo Y ante la salida de Martín Cogele Termina Correando Al gol, llegó en chiza Le pegará a ese Gutiérrez Que le pega la pelota ahora Ese es el Gutiérrez, me parece que le pega Y de centro al área, por lo bajo La cabeza de Manuel se dio vuelta El rebote ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ahora Ahora La principal es buen chizo Por lo tanto, con trasero Gala Municipal Gala Municipal Gala Municipal Por dos tantos Contra cero Y ahora Toda Bolivar a empezar Para el conjunto De Sergio Blanco Como local A ver resaltando El que ingresa Es el número 13 Estoy hablando De Matías González El rebote le quedó El Paco le pegó ¡Gol! 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 ¡Logos, goles, goles! ¡Logos, goles! ¡Logos, goles! Llegó a esta torre. Lo marcó a uno de los más bajos de la cancha. Pelotazo largo, viene aguantando como puede. El propio Ezequielo Rossi. Aguanta, juega más atrás para el viejo, un yervo. Si viene el tribu, el tribu pisa para un lado, pega para el otro, es un peripeteo, no tiene con quién jugar. El viejo lo puso, no lo puso, no lo puso, no lo puso. ¡Ese! 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 ¡Ese!